Vean ustedes, esta es Lola, mi amada Lola, que cariño más grande el que me tiene este animalito pero saben por qué, porque he pensado que por muy animalito que sea, merece amor, merece cariño, merece atención ella obviamente no razona como yo, aunque sigo y estoy convencido y creo con el respeto que merecen las mentalidades de otras personas tienen todas las cosas que tiene el ser humano, ellos aman, los humanos amamos, ellos razonan porque son listos, hacen las cosas ellos también ven el peligro, alguien me decía por qué les doy de comer fideos, el animal se lo come porque él sabe que puede comerlo la gran ventaja que tiene el animal es que si es malo no lo come, aparte de eso sí creo que tengan alma y espíritu no creo que seamos los únicos privilegiados para gozar con eso, eso creo, si usted no está de acuerdo conmigo le pido perdón por mi forma de pensar, pero creo que ellos también tienen alma esta es mi Lola, se lleva muy bien con Hunter y con Piar, dos perros que son lo máximo saludar, hola, adiós feliz provecho